Entonces, bienvenidos a todos a una nueva edición del Coloque de las Palmeras. En esta ocasión tenemos a Paola Comparín de la Universidad de la Frontera de Temuco, quien nos va a hablar de automorfismos no simplécticos de superficies K3. Muchas gracias, muchas gracias Jean-Carlo por la invitación. Y efectivamente sí, ese es el tema del cual les voy a contar hoy, que son unos automorfismos, justamente llamados no simplécticos, vamos a definir qué son, de superficies de tipo K3. Entonces, el plan, justamente voy a definir qué son las superficies y qué son esas superficies y por qué se llaman así, digamos. Vamos a hablar de los automorfismos simplécticos y no simplécticos y sus características. Y después voy a hablar de la clasificación de estos. Y ahí es donde voy a contar, digamos, unos resultados conocidos y unos resultados más recientes. A ver, entonces, primero que nada, ¿qué es una superficie K3? Entonces, una de las definiciones que se pueden dar, entre varias, es la siguiente. Entonces, uno puede decir que una superficie K3 es una superficie compleja, compacta y suave, tal que se cumplen dos condiciones. Por un lado, queremos que la irregularidad sea nula, donde la irregularidad sería la dimensión de, entonces, la dimensión del espacio de ecumología, H1X o DX. Eso quiero que sea nulo. Y por otra parte, segunda condición, quiero que, o sea, se pide que exista una única, dos formas global holomorfa no nula, que llamo omega X, que es lo que llamo el periodo de la superficie. Como consecuencia, eso tiene como consecuencia que ese espacio de ecumología, H0X, de las dos formas holomorfa, digamos, está generado por esa forma, por el periodo, ¿ya? Tiene dimensión 1, está generado por esa única forma, única menos desomorfismo, forma omega de X, ¿ya? Entonces, esa, como dije, es una de las superficies, una de las maneras de definir esas superficies. El nombre viene de los nombres, o sea, el nombre fue dado por André Weil en los años 50, y viene de los nombres de Kummer, Keller y Kodaira, o sea, tres matemáticos que se ocupaban esas superficies, pero también tiene relación con la montaña del Gados en el Himalaya, ¿ya? Esas son las dos justificaciones del nombre. Y hay, digamos, las superficies, esos tipos de superficies son interesantes en varios contextos. También, como dije, se puede definir también a partir de su género, de su dimensión de Kodaira, de su género de geométrico, pero esa es la definición que quiero ocupar. Y unas cosas equivalentes, o sea, unas propiedades equivalentes, o que a veces se toman como definición, son las siguientes. Bueno, primero que nada, todas las K3 son simplemente conexas. También se cumple, eso es el resultado de Milnor, se cumple que el rango del espacio del H2 a coeficientes enteros es 22, y de hecho, uno siempre puede dar una base de ese espacio, de manera que, en este caso sea un reticulado, digamos, se puede escribir como tres copias del reticulado U, más dos copias del reticulado E2. No sé si ustedes, creo que ven el cursor, ¿cierto? O sea, ¿pueden ver dónde estoy apuntando o no? Sí, sí, se ve el cursor. Ya, perfecto. Entonces, no lo voy a mover tanto. Entonces, ¿qué son U y E8? Entonces, U sería el reticulado de rango 2, cuya forma bilinear es dada por esa matriz, la matriz 0, 1, 1, 0. Y por otra parte, E8 sería el reticulado, digamos, E8 es el único reticulado par definido negativo de rango 8, unimodular, y al final, para los que conocen, ese es el reticulado dado por el grafo de intersección, el grafo, digamos, de un dragama de Dinkin de tipo E8, ¿ya? Entonces, acá está representada la matriz, que sería la forma bilinear, todo lo que no está son ceros, que da la forma bilinear asociada a este reticulado E8, ¿ya? Entonces, el resultado de Milner me dice que el H2XZ siempre es tres copias de ese reticulado U más dos copias del reticulado E8, en el sentido que la forma bilinear sería dada por una matriz diagonal donde en la diagonal hay UUUE8E8, ¿ya? Y ese reticulado justamente se llama reticulado K3 porque es característico de todas esas superficies. Además, lo que uno puede, digamos, observar sobre la superficie K3, que a veces también se toma como definición, es que el divisor canónico es trivial y que el diamante de OJ es fijo, ¿eso qué quiere decir? Entonces, uno puede reunir en el diamante de OJ todos los espacios de ecomología HPQ, donde, digamos, las dimensiones de los espacios de ecomología HPQ, y por la definición que dimos, por la definición sobre la unicidad de la forma 2, fórmula morfa, periodo, etc., al final uno se encuentra que toda superficie K3 tiene el mismo diamante de OJ. Esa es una observación que puede ser útil cuando uno empieza a hablar de simetría mirror, por eso lo cité, porque cuando se habla de simetría mirror uno tiene que considerar alguna simetría en ese diamante de OJ, y el hecho de que las superficies K3 lo tengan fijo, digamos, de algún modo hace que hablar de simetría en ese diamante de OJ sea menos interesante que en casos de variedades de dimensión superior. Entonces, ejemplos en general de superficies K3 son, por ejemplo, las cuárticas en P3, o sea, hipersuperficies suaves de grado 4 en P3. Uno tiene que ocupar una fórmula de adjunción, por ejemplo, para darse cuenta que el canónico es trivial, y efectivamente encontrarla, digamos, calcular todos los invariantes para ver que es una K3. O también uno puede, de la misma forma, probar que las intersecciones completas, por ejemplo, de una cuadrigona cúbica en P4, o tres cuadrigas en P5, también son superficies K3. O también uno puede construir K3 como cubrimientos dobles del plano ramificados en unas ésticas. Digamos, hay varios ejemplos de superficies que se pueden construir sin demasiada complejidad. Algunos, uno quizá lo vamos a ver después. Se pueden construir K3 como superficies elípticas, etc. Entonces, una vez que sabemos qué son las superficies K3, nos interesa saber qué son sus automorfismos. De hecho, sus automorfismos serían aplicaciones biolomorfas de X en X. Entonces, X es una superficie K3. Y lo que vamos a considerar son automorfismos de orden finito. Y lo que pasa es que, entonces, acabo de comentar que por definición, el H2O, o sea, ese espacio de ecumología, es generado por una forma única, que es el periodo, ese omega-x que llamamos periodo. Entonces, lo que pasa es que el pullback de sigma, el pullback del automorfismo, tiene que preservar la estructura de OJ. Entonces, si algo está, si una forma es acá en el espacio H2O, tiene que ser enviada a través del sigma estrella, del pullback, en el mismo espacio. Entonces, como eso es de dimensión 1, lo que pasa es que el sigma estrella del periodo tiene que ser un múltiplo del periodo por algún lambda. Esa es la primera observación. Por el hecho de que la estructura de OJ es preservada, tiene que pasar que el sigma estrella envíe el periodo en un múltiplo del periodo. Con lambda, justamente, un complejo número. No solo eso, estamos considerando automorfismos de orden finito. Entonces, también lo que pasa es que, si considero ese lambda, lambda elevado a n tiene que dar 1, porque el automorfismo, digamos, elevado a n, o sea, la potencia en el automorfismo tiene que ser la identidad. Entonces, lo que pasa es que ese lambda no solo es un complejo, sino que también sabemos que es una raíz de la unidad de orden n. Entonces, gracias a esa observación, podemos distinguir automorfismos simplécticos y no simplécticos. Entonces, lo llamamos simplécticos si el lambda es igual a 1, justamente. Y por otra parte, si no lo llamamos no simplécticos, y, digamos, si el lambda sigma es una raíz primitiva de la unidad, entonces lo llamamos puramente no simpléctico. Entonces, ¿cuál es la distinción entre no simpléctico y puramente no simpléctico? De hecho, me estoy preguntando que potencias de sigma, digamos, en el caso de puramente no simpléctico, quiero que también sus potencias sean no simplécticas. Por ejemplo, hagamos un ejemplo con un automorfismo de orden 4, quiero que su cuadrado, el cual va a ser un automorfismo de orden 2, una involución, también sea no simpléctico. Existen ejemplos donde uno toma un automorfismo de orden 4, pero el cuadrado es simpléctico, o sea, la acción del cuadrado tiene su lambda asociado, digamos, lambda asociado al cuadrado, igual a 1. Pero cuando digo puramente no simpléctico, de hecho, estoy pidiendo que el automorfismo es no simpléctico de orden n, y todas sus potencias, que van a tener otro orden, todos los divisores, van a ser no simplécticas también. Esa es la distinción, ¿ya? Y de hecho... ¿Ahora? ¿Sí? O sea, lambda entonces es una raíz primitiva enésima de 1, ¿cierto? ¿Es lo que aparece ahí en la definición? Sí, sí, de orden n o enésima. Sí, sí, perdón. Sí, 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 enésima. Sí, sí, eso está apareciendo. Sí, una raíz enésima. O sea, su potencia n tiene que ser 1, y sí, sí, perdón, eso es enésima, claro. Ah, ok, perdón. Sí, sí, exactamente. O sea, quiero que justamente sea una raíz primitiva enésima, y eso se traduce en el hecho que las potencias también son no simplécticas, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ocupar después. Cuando vamos a ocuparnos de automorfismos, vamos a ocuparnos siempre de puramente no simplécticos, porque queremos que las potencias también sean automorfismos no simplécticos. Esa es la definición. A ver, puse unos resultados muy pocos sobre automorfismos simplécticos, entonces simplécticos donde la acción en el periodo es la identidad, porque el lambda es igual a 1. Más que nada, para citar por lo menos a Nikulin, que fue el primero quien se ocupó de automorfismos simplécticos en los años 70, y él estudió muchas cosas a propósito de automorfismos simplécticos de superficies K3. Por ejemplo, nos dijo una cota sobre el orden de un automorfismo que actúa de manera simpléctica. Entonces, puede tener orden entre 2 y 8. O sea, no va a existir un automorfismo simpléctico de orden fuera de 2 y 8. Además, probó que automorfismos simplécticos solo fijan puntos aislados, o sea, no existe una curva fija por el automorfismo sigma simpléctico punto por punto, o sea, donde cada punto es enviado en sí mismo. La curva, solo existen puntos aislados fijos, y en particular nos da un número, el número exacto de puntos en cada caso. O sea, por ejemplo, si es una involución, o sea, un automorfismo de orden 2, tiene 8 puntos aislados, y eso se traduce en observaciones sobre reticulados, etc. Así que, digamos, le quise recordar ese tipo de resultado de Nikulin, porque una vez que uno lo hace para automorfismos simplécticos, las mismas preguntas nos vamos a preguntar las mismas cosas para automorfismos no simplécticos. Entonces, como dije, bueno, de orden adelante sigma va a ser puramente no simpléctico para nosotros, puramente no simpléctico de orden n, entonces tenemos esa condición, la condición sobre la acción del periodo, y nos vamos a ocupar de dos cosas. Entonces, ya cité el lugar fijo. El lugar fijo en general son los puntos, tales que sigma de x es igual a x, los puntos de la superficie, tales que el automorfismo los deja en variantes. Y lo que pasa, eso es también un resultado, es que el lugar fijo siempre tiene esa forma. O sea, en el lugar fijo pueden haber curvas, donde son esas curvas C, G y R de 1 acá, y puntos aislados. Y no solo sé que pueden haber curvas y puntos, de hecho pueden haber curvas donde una curva, son curvas suaves y disjuntas, una curva puede tener género mayor o igual a cero, y todas las otras tienen que ser racionales. O sea, acá me está diciendo, es una consecuencia del teorema del índice de hoy, me está diciendo que siempre el lugar fijo, o sea, seguramente no van a haber dos curvas de género positivo. Si hay una curva de género positivo, solo hay una, y todas las otras que pueden haber son racionales. Acá hay un pequeño, digamos, un pequeño detalle si el automorfismo tiene orden 2, si es una involución es un poco distinto, lo vamos a ver después. Pero aparte del 2, siempre esa es la forma del lugar fijo, o sea, hay puntos aislados, o sea, puntos que no pertenecen a curvas, curvas fijas, hay curvas racionales, y hay una curva que puede tener género positivo o cero en general. Entonces, para decir que si hay una curva de género positivo, solo hay una. Eso, de hecho, es consecuencia, como les dije, del teorema del índice de hoy, digamos, del índice de hoy, y también de lo que sigue. O sea, de hecho, consideramos un punto fijo. Un punto fijo quiere decir un punto tal que sigma de x es igual a x. Entonces, es un dato igual de Nipoulin, uno puede estudiar el automorfismo en un entorno del punto, en una vecindad del punto. Y lo que pasa es que siempre se puede diagonalizar la acción de esa forma. Entonces, zn otra vez va a ser la raíz enésima de la unidad, la experimentiva enésima de la unidad. Y entonces, para cada i entre cero y n, la acción alrededor del punto es dada por una matriz de ese tipo. Entonces, acá hay zn elevado a i más uno, y z elevado a n menos i. Claramente, algunas duplas, digamos, se repiten. Pero, bueno, eso es lo que pasa alrededor de un punto. Y no solo eso. Entonces, por ejemplo, tomamos i igual a cero. Bueno, entonces, eso me está diciendo, el primer punto me está diciendo que existen puntos fijos de... Se pueden distinguir de alguna forma los puntos fijos. No todos son iguales. ¿Por qué? Porque eso depende de cómo se porta el automorfismo alrededor del punto. O sea, hay una matriz que describe su acción alrededor del punto. Esa es la matriz que lo describe. Y la matriz es distinta según esos exponentes del zn. Si i es igual a cero, lo que pasa es que uno de los dos, una de las dos entradas de la diagonal es igual a uno. Digamos, eso es igual a uno si es igual a cero. Entonces, esa condición se traduce en el hecho que uno de los dos valores propios es uno, o sea, toda una dirección, digamos, es fija por el automorfismo. O sea, eso me dice que el punto pertenece a una curva porque hay toda una dirección fija por el automorfismo sigma. Entonces, cuando uno de esos dos valores en la diagonal es igual a uno, y eso pasa cuando llego a la cero, el punto no solo es fija el punto en sí, sino que pertenece a una curva fija. Por otra parte, si eso no pasa, entonces el punto es un punto aislado. Entonces, por ejemplo, permítanme observar algo ya directamente, que lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué pasa cuando n es igual a dos? Entonces, si n es igual a dos, lo que pasa es que siempre uno de los dos, entonces, i puede ser cero, uno, dos, y acá tenemos menos uno elevado a i más uno, y menos uno elevado a dos menos i. Entonces, al final lo que pasa es que siempre uno de los dos es uno, o sea, uno de los dos valores de la diagonal es uno. Y entonces, al final eso me está diciendo que cuando i es igual a dos, o sea, perdón, cuando n es igual a dos, que estamos viendo una involución, un automorfismo de orden dos, lo que pasa es que siempre los puntos pertenecen a curvas. O sea, en el caso de las involuciones, los automorfismos de orden dos, no van a haber puntos aislados, o sea, no va a haber sp1, pn, porque todos los puntos fijos van a ser siempre en curvas, porque no va a pasar que un punto sea aislado y no pertenece a una curva fija. Entonces, digamos, consecuencia de esos dos puntos es que involuciones no simplécticas, solo fijan puntos, y además, la estructura del lugar fijo, bueno, en general es siempre una curva, de género que puede ser mayor o igual a cero, curvas racionales, y puntos aislados, si es involución, no hay puntos, entonces no hay esa parte de puntos aislados. Entonces, un objeto que nos va a interesar cuando estudiamos automorfismos puramente no simplécticos va a ser el lugar fijo, y esa es su estructura. Otro objeto que nos va a interesar es el reticulado invariante. Entonces, para estudiar el reticulado invariante, consideramos las formas que están acá adentro, en el H2 de XZ, invariantes por el 5 estrella. Entonces, eso nos está diciendo que tomo todas las cosas que acá son dejadas invariantes por el 5 estrella. Lo que pasa, y eso lo noté porque no va a servir después, es que el reticulado invariante está contenido en el neurón severi, de la superficie, donde el neurón severi es la intersección de esos dos espacios, el H1,1, con las formas a coeficientes enteros. Y por otra parte, si consideramos el reticulado trascendente, que es el reticulado ortogonal al neurón severi, eso es contenido en el ortogonal del reticulado invariante. Eso para agregarle unas notaciones más a ese, donde se ubica ese espacio, ese reticulado invariante. Entonces, lo que dije hasta ahora son, es que cuando tengo un automorfismo no simpléctico, puramente no simpléctico, entonces conozco su orden, digamos su orden es N, entonces sé cuál es la estructura del lugar fijo, entonces ya sé que el lugar fijo depende de unos invariantes topológicos, o sea, ese G, que era el género de la curva, si es que hay de género positivo, el número de curvas racionales, y el número de puntos, esas son las tres cosas que me sirven. Voy a volver a la... a la antes precedente. Entonces, para saber todo de ese espacio, me sirve conocer el G, el número de curvas racionales, y el número de puntos, y eso me describe completamente el lugar fijo. Y por otra parte, sé que hay un reticulado asociado, y ese reticulado, bueno, lo puedo describir con invariantes asociadas a reticulados, por ejemplo, nos interesará el rango y otras cosas. Entonces, hay dos objetos de dos naturalezas, entre comillas, distintas, ambos relacionados con el automorfismo no simpléctico, de orden N que tenemos. A ver, uno de los primeros... Entonces, uno ahora se puede preguntar, pero ¿existerán superficies K3 que admite un automorfismo de orden cualquiera? O sea, elijo un N, un ente natural que quiero, y siempre voy a encontrar una superficie K3 con un automorfismo puramente no simpléctico, de ese orden. Una respuesta, parcial, digamos, no parcial, después la vamos a precisar más, pero la respuesta la da Niculin, nuevamente, que nos dice que una superficie K3, lo que pasa es que, considero la función indicatriz de Olero, o la función que cuenta los coprimos con N, y lo que va a pasar es que, seguramente, el phi de N tiene que dividir el rango del trascendente. ¿Ya? Eso va a pasar siempre, pero se puede, digamos, se puede hacer más fino, de esa forma. Entonces, Machido y Guizo toman ese resultado y lo precisan así. Entonces, nos están diciendo que, para que una superficie K3 tenga un automorfismo de orden N, puramente no simpléctico, N tiene que ser uno de los valores que están en esa tabla. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que pasar, entonces, pasa que la phi, la función de Olero de N, tiene que ser menor o igual a 21, y si se ponen a controlar todos los, ¿cómo se dice? La phi de todos los valores, entonces, controlando cuando la phi que sea menor de 21 y que N no sea 60, eso también es una condición que tiene que pasar, entonces van a encontrar que, perdón, creo que hay un error de acá, porque justamente aparece el 60, pero bueno, eso es un error en la tabla, solo simplemente. Entonces, lo que me está diciendo es que voy a encontrar una superficie K3 con automorfismo puramente no simpléctico de orden N, una vez que elijo un N acá adentro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, van a ver superficies K3 con automorfismos puramente no simplécticos de orden 2, orden 3, 4, 5, 6, etcétera. ¿Ya? Y eso es lo que, digamos, la existencia del automorfismo puramente no simpléctico de orden N está por ese teorema. Si el N no está en esa tabla, la superficie, entonces, no vamos a encontrar una K3 tal que admita un automorfismo puramente no simpléctico con ese orden. ¿Ya? A ver. Entonces, ¿el problema ahora cuál sería? Sería como un problema de clasificación donde eso quiere decir dado un N, dado un orden, me preocupo de estudiar, por ejemplo, cuáles y cuántas son las superficies K3 con automorfismos no simpléticos de ese orden. Entonces, por ejemplo, elijo un orden 9. Entonces, si tengo un automorfismo de orden 9 en una K3, me preocupo de estudiar su lugar fijo, o sea, ver cuáles son posibilidades del lugar fijo. Pueden haber curvas de cualquier género, pueden haber muchas curvas, pueden haber pocas, cuántos puntos hay en el lado hay, hay algunas cotas, eso es un problema. Por otra parte, me voy a preocupar de estudiar el reticulado invariante donde eso quiere decir, por ejemplo, estudiar su rango, puede ser cuál es su rango, siempre definido, qué propiedades tiene. Entonces, eso es otro problema y vamos a ver que son relacionados y en general, siempre en ambos casos, digamos, uno va a querer encontrar ejemplos porque a lo mejor un estudio geométrico de la superficie, entonces, estoy diciendo, constituyendo una K3, una superficie K3 con un automorfismo de orden N dado, pongamos 9. En ese estado, entonces, para retomarlo de la transparencia donde estábamos, estábamos, entonces, ese teorema de Machido Guizo nos dice cuáles son los órdenes tales que existe una K3 con automorfismo no simpléxico de ese orden, ¿ya? Entonces, esos son los valores. Y, digamos, entonces, una vez que uno decide un orden ahí adentro, entonces, aquí en la tabla, entonces, toma un orden que está incluido en esa tabla, se pregunta, digamos, se preocupa de la clasificación de las superficies K3 que tienen ese automorfismo puramente no simpléptico de ese orden, entonces, el estudio puede ir en dos direcciones, el estudio del lugar fijo, entonces, cuántas curvas, qué tipo de curvas, cuántos puntos aislados, de qué tipo, etcétera, el estudio del reticulado invariante, entonces, características, su rango, propiedades del reticulado invariante, y en ambos casos, bueno, primero ver si hay una relación entre las dos cosas, y también encontrar ejemplos de cada caso admisible. ¿Por qué digo eso? Porque, en lo que voy a citar en un instante, en algunos órdenes hay, digamos, se encuentran posibilidades para el lugar fijo, pero no se puede encontrar un ejemplo de ese lugar fijo, entonces, a lo mejor hay alguna, digamos, restricción geométrica que no se está viendo y que no permite encontrar, que dice que no existe una K3 de ese estilo, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, otra vez, cuando se habla del primer caso, entonces, n igual a 2, a través del dato de Niculín, de Niculín, Niculín clasificó las involuciones puramente no simplécticas, no simplécticas, como el orden es primo, podemos olvidar el puramente, entonces, clasificó todas las involuciones no simplécticas, entonces, justamente, acabamos de, ya observamos que cuando se trata de una involución no simpléctica, no hay puntos aislados, entonces, solo hay una curva fija de género G, mayor o igual a 0, y varias curvas racionales, esas R1, RK, entonces, todos los valores de G y K están en ese triangulito, entonces, se ve poquito, pero el K está acá, en rojo, o sea, esos puntos corresponden a K igual a 9, a K igual a 8, en diagonal, a K igual a 7, etcétera, y por otra parte, el G está en azul de la otra parte, entonces, toda esa diagonal sería G igual a 1, o sea, toda esa diagonal me está diciendo que, por ejemplo, tomamos ese punto que está acá, me está diciendo que el G es igual a 1, y K es igual a 1, o sea, el lugar fijo, ese puntito, corresponde a una superficie de K3, con una evolución no simpléctica, tal que, su lugar fijo es una curva de género 1, y una curva racional, ¿ya? Y todos los casos que están acá son casos admisibles, ya son 95, si no me equivoco, todas las posibilidades de G y de K. Por otra parte, Niculin estudia reticulado, invariante, o sea, las formas tales que el pullback de la evolución la deja invariante, y estudia su rango, el rango es el R que está en el eje horizontal, y también estudia, encuentra una propiedad de ese reticulado, o sea, que es dos elemental, o sea, el discriminante, el grupo discriminante sobre ese reticulado, se puede escribir como A copias de Z2, ¿ya? Entonces, en ese caso, Niculin también nos dice cuáles son las posibilidades de R y A, porque los invariantes R y A nos dicen mucho sobre ese reticulado, entonces, rango, que es en el eje horizontal, y ese A, ese exponente A, que es el eje vertical que es acá. De hecho, para describir completamente ese reticulado, nos sirve un tercer invariante, que se llama delta, del cual no voy a hablar ahora porque no, digamos, no nos interesa ahora definirlo, que puede ser 0,1. Entonces, al final, el resultado de la Niculin es más completo porque nos dice, siempre, cómo pasar de GK, o sea, los invariantes topológicos del lugar fijo, a RA delta, los invariantes del reticulado invariante, y al revés. O sea, si GK es igual a tanto, o sea, igual a 1, o 1, entonces, el invariante es el reticulado tanto, y al revés. Entonces, como decía antes, el resultado permite estudiar, por una parte, la parte topológica, el lugar fijo, cuántas curvas hay y de qué tipo, por otra parte, el reticulado invariante y sus invariantes, y hacer la relación entre los dos. Ese fue el primer resultado, que fue de Niculin. Siguen resultados sobre los órdenes primos, entonces, en caso de N igual a 3 es de Artemanisarti, en caso de N primo en general es de Artemanisarti taki, que hacen lo mismo, o sea, estudian el lugar fijo, estudian el reticulado invariante y pueden dar la conexión entre las dos. Y eso es importante porque, en muchos casos, sobre todo para encontrar ejemplos, poder, bueno, también para encontrar ejemplos, poder estudiar una de las dos, digamos, facetas, una de las dos caras de este problema, si el reticulado invariante o el lugar fijo, permite entender mucho sobre la otra sin preocuparse de los detalles, aunque sea más difícil, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si puedo estudiar el lugar fijo, ya sé cómo tiene que ser el reticulado invariante y al revés, ¿ya? Entonces, si puedo dar la conexión entre esas dos cosas, eso en general, eso siempre es bueno. Entonces, para n primos, eso fue hecho por Artemanisarti en el caso de 3 y Artemanisarti taki en el caso de los primos, todos los otros primos que aparecen en la tabla. También aquí cito, voy citando más resultados, bueno, 4, 8, 16, son resultados primero de Matthias Schutt, el cual se ocupó de potencias de 2, entonces 4, 8, 16 aparecen, y también más en detalle, de Artemanisarti, Altabassarti, Altabassarti-Taki, y como les decía al comienzo, como les decía hace poco, en estos resultados de 4, 8, 16, 4 y 8, por lo menos, no son completos, en el sentido que el estudio dice que existen superficies, pueden existir, o sea, no hay ninguna restricción a que exista una superficie de K3 con un automorfismo de orden 4 con algunas características, pero no se puede encontrar ejemplos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el resultado sobre 4 y 8 son parciales, y 8 son parciales. El resultado de Beranis igual a 6 es de Jimmy Dillis, es completo. Les voy a contar un poco más de esos dos trabajos, sobre 9, lo cual clasificamos con Miquel Artebani y Marielita Valdez, y sobre los N, tal que su phi, su función de olero, es igual a 8 o 10, eso es más un trabajo en curso, pero igual le voy a comentar por qué podemos interesarnos de eso. Y también Kondo y Brandors y muchos más estudiaron varios aspectos de ese problema, donde a lo mejor no estudian un orden en particular, sino que estudian superficies K3 que tienen algunas características más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una acción especial sobre el neurón severo y cosas así. Entonces, por eso, hay más que estudian ese problema, aunque no dividido por orden. Entonces, le dije que le voy a hablar de orden 9, pero para hablar de orden 9 es necesario y es importante conocer por lo menos el resultado de orden 3. Y le voy a explicar por qué. Entonces, el resultado de orden 3, que es el resultado de un teorema de Miguel Artebani y Alessandra Sarti, es el siguiente. Entonces, tomamos una superficie K3 y ahora llamo Tau, el automorfismo no simpléctico, bueno, puramente no simpléctico en ese caso, puramente se puede omitir porque es obvio, porque es orden primo, de orden 3. Entonces, lo que pasa es que el lugar fijo no es vacío y es unión disjunta de curvas y puntos aislados. Entonces, las curvas son en total K y siempre pasa lo mismo, hay unas curvas racionales y una curva de género G y hay N puntos. Entonces, siempre pasa que hay puntos y curvas con, digamos, si hay una curva de género G, K-1, curvas racionales de 100 puntos, la tripla NKG es una de esas tablas donde eso que quiere decir, por ejemplo, si N es igual a 0, K puede ser 1 y en ese caso G igual a 4 o K puede ser 2 y en ese caso G igual a 5. Así es como se lee esa tabla. Si N es igual a 1, puede haber K igual a 1 y G igual a 3 o K igual a 2 y G igual a 4. Entonces, de hecho, siempre hay curvas fijas aparte de ese caso. Entonces, si hay 3 puntos, o sea, puede pasar que hay solo 3 puntos aislados y no hay curvas fijas y aparte de ese caso donde el total de curvas es 0, todos los otros casos siempre hay curvas y ahí de la tabla podemos ver, por ejemplo, que entonces en un lugar fijo de un automorfismo no simplético de orden 3 no pueden haber curvas de género más que 5, no pueden haber más que 6 curvas, o sea, uno ya se puede dar cuenta de algunas restricciones sobre ese lugar fijo, no puede ser cualquiera. De hecho, solo esos valores que están ahí son posibles, son misibles. Y la segunda parte del teorema me dice que todos esos valores existen donde eso quiere decir que se encuentra un ejemplo para cada uno de esos lugares fijos. O sea, déjame volver a la tabla, si acá me dice que existe un lugar fijo puede ser 0 puntos aislados y una curva, una única curva de género 4, quiere decir que puede encontrar una superficie K3 y un automorfismo de orden 3, no simplético, tal que fija solo una curva de género 4 y no fija puntos. Su lugar fijo es como se describe la tabla. Y se encuentra explícitamente. Todos los casos existen y también, otra vez, aparte en el caso del lugar fijo que son solo puntos, aparte de eso, en todos los otros casos hay una relación, ese caso también se estudia pero aparte, pero si no, hay una relación entre el reticulado invariante, su rango, y el número de puntos aislados y también se sabe que es 3 elemental, como antes era 2 elemental para involuciones, y se puede calcular. De hecho, entonces hay esa relación entre invariantes topológicos del lugar fijo y invariantes del reticulado. Y se puede hacer entonces, conociendo uno se conoce el otro y viceversa. Entonces, ahí puse un ejemplo, si los invariantes son NKG igual a 1, 2, 4, quiere decir que hay una curva de género 4, entonces hace 4, hay dos curvas en total, entonces si una es de género 4 y la otra es racional, y hay N igual a 1, un punto aislado fijo, entonces se encuentra un ejemplo de esa superficie con esa automorfismo, de una superficie K3 con un automorfismo tal que cumple con eso, que es el lugar fijo que está ahí indicado, y se calcula el reticulado invariante y en ese caso es un reticulado de rango 4 porque según la fórmula que está ahí en el teorema su rango tiene que ser 2 más 2, entonces es 4, y se puede calcular el reticulado que está ahí. Entonces, en ese caso justamente puedo pasar del lugar fijo al reticulado invariante o del reticulado invariante al lugar fijo y conozco un ejemplo de eso de cada uno de los casos de la tabla. Ahora, le dije que le quiero comentar cómo se llega al reticulado para orden 9 que es un trabajo más reciente, digamos. Y el punto es que uno quiere ocupar toda la información que puede sobre el automorfismo de orden 3 para estudiar el automorfismo de orden 9. ¿Y por qué eso? Porque si X admite un automorfismo no simpléctico de orden 9, lo que pasa es que su cubo va a tener orden 3 y va a ser no simpléctico también porque dijimos que el ser puramente no simpléctico implica que las potencias también son no simplécticas. Entonces, pongámonos en esa situación. Tenemos una X con un automorfismo puramente no simpléctico de orden 9, lo llamo sigma, y su cubo, que llamo tau, es de orden 3. Pero entonces, tau tiene que cumplir con todo lo que acabamos de ver en el teorema. O sea, tau tiene que ser del estilo describido por el teorema de Arteban y Sarti porque ahí describe todos los casos. Entonces, eso tiene que pasar. Y por otra parte, en general sabemos que el lugar fijo del automorfismo de orden 9 está contenido en el lugar fijo del automorfismo de orden 3 porque si algo es fijo por sigma va a ser más aún fijo por su potencia, por su cubo. Entonces, esas dos cosas junto con unas herramientas más que son las siguientes que solo, digamos, si las conocen, si no en general las voy a pasar rápidamente. Entonces, esas dos cosas de saber que el lugar fijo del automorfismo de orden 9 está contenido en el lugar fijo del automorfismo de orden 3 junto con la fórmula de Riemann-Urbis, por ejemplo, que la puse en una forma general donde R es toda la ramificación según todos los casos como corresponde, etc. O la fórmula de Leffschitz o la morfa y topológica que nos permiten de hecho de calcular número y tipos de puntos aislados y género de curvas contenidas en el lugar fijo o el hecho de que uno pueda descomponer el espacio de homología H2XC en espacios propios relacionados con las raíces caésimas de la unidad. Entonces, todas esas cosas me permiten estudiar el automorfismo de orden 9 en una K3 pero teniendo en cuenta todo lo que ya sé sobre orden 3. De hecho, el teorema me falta un paso todavía y ese es S. Entonces, estamos siempre en la misma situación, considero una superficie K3 con un automorfismo de orden 9 puramente no simpléctico y su cubo que tiene orden 3 lo llamo tau. Entonces, de hecho, hay una relación más entre los invariantes que es lo que dice acá. Entonces, si llamo M 10 menos el número de puntos aislados del tau tau en automorfismo de orden 3 sabemos que tiene curvas en su lugar fijo y puntos aislados y el número de ese punto lo llame N entonces, sea M el número 10 menos N entonces, lo que pasa y lo que se puede probar es que 2M tiene que ser divisible por 6 entonces, al final eso me da una condición sobre el número de puntos fijos aislados por el tau que puede ser 7, 4 y 1 o sea, esa es otra vez la tablita de orden 3 para el tau entonces, tau tiene que tener invariantes que son en una de esas 3 líneas en verde ¿qué quiere decir? quiere decir que si una K3 tiene un automorfismo no simplético de orden 9 su cubo su cubo tau puede fijar un punto aislado y una curva fija de género 3 o dos curvas fijas una racional y una de género 4 o si no puede fijar 4 puntos aislados en todos esos casos o 7 puntos aislados en esos dos casos ¿ya? entonces, no puede ser que si tomo el automorfismo de orden 9 puramente no simplástico su cubo que es no simplástico fija por ejemplo 9 puntos aislados ¿ya? esos casos no se dan entonces, esas son las 3 posibilidades que me quedan ahora sí puedo citar el teorema de hecho para citar el teorema le puse la tabla del teorema para comentar qué quiere decir todo eso entonces, el teorema la parte nueva de orden 9 sería la parte que está a la derecha lo que se llama sigma entonces, el teorema de clasificación de orden 9 me está diciendo entonces, con Miquel Artebani y María Elisa Valdés vimos todas las posibilidades para un automorfismo de orden 9 sigma puramente no simpléctico que actúa en una superficie K3 de hecho los dividimos según lo que pasa con su cubo o sea esa primera línea por ejemplo que me está diciendo me está diciendo que acá las descripciones son los mismos invariantes del lugar fijo que teníamos antes o sea me está diciendo que el lugar fijo de ese automorfismo de orden 9 son 0 curvas y 6 puntos aislados y también el hecho de ser asociado a ese caso A de tau me dice que su cubo o sea el tau el cubo el cubo de sigma tiene esos invariantes pero también puede pasar que hay otro automorfismo con un número distinto de puntos aislados en ese caso 3 tal que el cubo igual tiene los invariantes 1, 1, 3 entonces hay dos posibilidades y encontramos dos ejemplos los dos ejemplos es un ejemplo de cada uno y entonces esos 13 si no me equivoco casos se relacionan se dividen cada uno con respecto a lo que pasa para su cubo ¿ya? ¿sabemos qué es? cuando tienes dos casos con el mismo cubo ¿puede ocurrir que ambos salgan en la misma superficie? cambiándolo el automorfismo dices tú o sea ¿puede ser un automorfismo distinto en la misma superficie? claro que hayan dos automorfismos cuyo cubo sea el mismo en la misma superficie no solamente el mismo pero con los mismos invariantes me parece que puede pasar sí me parece que puede pasar o sea quiero que el cubo en ese caso o sea que la potencia tenga el mismo lugar no el mismo lugar fijo lugar fijo con los mismos invariantes pero puede pasar que la acción del orden 9 sea distinta sí me parece que puede pasar sobre todo acá abajo por ejemplo en ese último si no me equivoco de hecho entonces el teorema la clasificación del teorema es toda la parte como le dije de la derecha me dice que hay ahora a ver si son de verdad 13 casos si son 13 13 casos 13 posibilidades para el lugar fijo entonces como le dije lo interesante también es dar la relación entre los invariantes topológicos el lugar fijo y los invariantes del del reticulado invariante y aquí está entonces de hecho ese R es otra vez el rango del reticulado invariante y ese L que no lo definí antes sería digamos el rango de las formas que son no invariantes pero multiplicadas por la raíz cúbica de la unidad es otra invariante que tiene que ver con la acción en los reticulados entonces al final en cada caso podemos calcular podemos relacionar el digamos la parte de reticulados y la parte del lugar fijo ¿ya? y le quiero dar más que nada una idea de la prueba porque la prueba de hecho se sirve de todas las herramientas que explicité antes pero por ejemplo ¿qué quiere decir buscar un caso admisible? por ejemplo me voy a concentrar luego el teorema me voy a concentrar en este caso B donde hay una única posibilidad ¿qué me está diciendo este caso? entonces me está diciendo que voy a encontrar o sea quiero encontrar que si el automorfismo sigma de orden 9 puramente no simplético es tal que su cubo tiene esos invariantes entonces la única posibilidad es que sigma tenga esos invariantes ¿ya? y quiero mostrar un ejemplo de eso entonces esa es la situación tengo un sigma con cubo tau tal que tau tienen variantes 1, 2, 4 y como le comenté antes eso quiere decir que la curva entonces que en el lugar fijo del tau hay una curva de género 4 una curva racional porque tiene que ser 2 en total las curvas entonces si una es de género 4 la otra tiene que ser racional sí o sí y un punto aislado ¿ya? entonces uno se pregunta cómo puede ser el lugar fijo de sigma ¿cuáles son las posibilidades? por ejemplo uno se da cuenta que ese punto aislado tiene que ser aislado para sigma también porque no puede ser enviado en ninguna parte por el sigma o también la acción de sigma sobre esa curva es una acción de orden 3 a menos que sea fija entonces todas esas digamos observaciones se pueden hacer un resumen con la fórmula de Leff-Schuss de Riemann-Urbis y las otras herramientas y me dice cuáles son todas las posibilidades de hecho a ver si se lo puedo mostrar así entonces si estamos en esa situación tenemos una curva de género 4 entonces ese sería el lugar fijo de Tau que tiene una curva de género 4 una curva de género 0 y un puntito ¿ya? ese es el lugar fijo de Tau perdón pensaba de hacerlo de otra manera pero así se debería poder ver más o menos igual entonces uno por ejemplo lo primero que puede hacer es decir bueno entonces el lugar fijo de sigma tiene que estar contenido acá adentro entonces puede ser esa curva fija cada punto fijo o la curva solo puede ser preservada pero hay una acción en esa curva puede ser que otra vez la otra curva de género 4 también y uno se puede preguntar qué pasa con la fórmula de Riemann-Urbis entonces si esa es fija por el automorfismo de orden 3 quiere decir que la acción de sigma sigma de orden 9 en ella en esa curva es de orden 3 entonces aplica Riemann-Urbis y se ve cuánto pueden ser los puntos de ramificación y cosas así y al final uno se da cuenta que lo que va pasando son que van a ver compatible con Riemann-Urbis van a ver tres puntos fijos acá entonces en la curva de género 4 la cual es toda enteramente fija por el cubo por el tau por el orden 3 entonces el sigma va a fijar tres puntos pero va a mover la curva la curva es preservada por sigma por el orden 9 pero solo tiene tres puntos fijos no todos los puntos lo mismo en la curva racional van a ver dos puntos y o sea hay una acción en la curva que tiene dos puntos fijos y hay otro punto fijo acá así que al final si contamos la suma son 3 más 2 más 1 son seis puntos que eran exactamente los invariantes que nos daba que encontramos en la tabla que les mostré en el teorema y después como les dije el segundo problema es encontrar un ejemplo donde encontrar un ejemplo quiere decir dar explícitamente un ejemplo de una K3 o una familia de K3 tal que los invariantes del lugar fijo son los correctos son seis puntos el cubo tiene una curva de género 4 en su lugar fijo etc entonces ese es el el asunto y así se hace para todos los casos entonces para volver un segundo para volver un segundo al teorema entonces uno encuentra esos 13 casos esos 13 casos preocupándose de cómo tiene que ser el cubo del automorfismo de orden 9 encuentra varias posibilidades de eso se encuentra muchas más y en algunos casos uno tiene que hacer unos arreglos más geométricos por ejemplo preocuparse si las curvas son hiperlíticas o si hay compatibilidad con unas con fórmulas de Riemann-Urbit o cosas así para ver si los los ejemplos de eso existen sí o no y si existen encontrarlos ¿ya? y para terminar les quiero comentar solo por qué nos interesamos del caso phi phi de Olero del orden igual a 8-10 de hecho eso es un trabajo en curso y tiene que ver con el hecho que cuando la phi es 8 o 10 lo que pasa es que el espacio de móduli de las superficies K3 con automorfismo de orden N tiene una dimensión maximal que es igual a 1 de hecho la dimensión maximal es dada por esta fórmula gamma N entonces sería 21 dividido phi de N el entero digamos el entero menor de eso el entero más cerca a eso menor menos 1 y si phi es igual a 8-10 son los únicos casos donde eso me da 1 y entonces la idea es que para esos casos que son justamente lo que estamos estudiando son todos los casos que están acá bueno algunos ya estaban tratados por ejemplo 11 era uno de los casos primos entonces ya estaba tratado y algunos también ya tenían resultados pero para todos los casos que están ahí nos estamos preocupando de estudiar la clasificación porque el espacio de móduli va a tener dimensión 1 o sea la dimensión maximal ahí adentro en el espacio de móduli de esas superficies es 1 y se prueba que es 1 y se prueba que son las únicas o sea los únicos órdenes donde eso vale 1 entonces el interés en ese caso es dar las familias de superficies K3 con automorfismo de orden n n igual a 22 a 11 a 30 etc con un autor no simplético puramente no simplético y mostrar que esas familias dependen de un parámetro entonces en algunos casos solo hay una en algunos casos hay más de una pero en general siempre en esos casos la dimensión maximal es 1 y entonces por eso que digamos esa es la razón por la cual los estamos estudiando ya y con eso termino así que les agradezco su atención y quiero para preguntas muchas gracias Paula por esa charla pido disculpas nuevamente por la interrupción y los invito a todos por supuesto a usar sus manitos virtuales para agradecer a la charlista o abrir sus micrófonos y aplaudir derechamente así que sí queda el micrófono abierto para preguntas así que siéntanse libres de abrir sus micrófonos y preguntar oye una pregunta ¿sí? ¿sí? ¿puedo? allá que encontré súper entretenidos que hacen ejemplos que construyen ejemplos para la tabla esa de los 13 o sea de verdad se realizan esas cosas ¿cierto? esa es la idea al construir ejemplos y en mi ignorancia ¿esos ejemplos tienen alguna cosa así como unicidad o saben si son únicos salvo isomorfismo o no sé de ese tipo de clasificación? o sea de hecho eso sí sí y no en el trabajo de Brandorst que era uno de los autores que cité estudia justamente eso o sea muestra los casos donde los ejemplos son únicos o sea el espacio de Madrid tiene dimensión ceros entonces hay unos ejemplos entonces hay puntos ese espacio de Madrid son puntos por otra parte en algunos casos mostramos familias entonces hay un parámetro también en orden 9 no solo lo último que cité en orden 9 por ejemplo en la tabla de los 13 eso exactamente entonces el A y el B son familias dos dimensionales son las familias digamos se encuentra una entera familia dos dimensional entonces tal que todas las AK3 en la familia con automorfismo de ese estilo tienen ese lugar fijo etc entonces acá por ejemplo se encuentran familias que dependen de dos parámetros acá que dependen de un parámetro hasta el E si no me equivoco o hasta el F y el G y el H son ejemplos puntuales así que en general uno puede también medir cuántas hay no solo cuáles son pero también cuántas hay y los ejemplos eso se ve es precisamente porque los ejemplos dependen de unos unos o cero parámetros eso es ahora responde la pregunta sí yo tenía un par de preguntas hola hola gracias la exposición una más ingenua que la otra a un nivel más puntual de los sigmas en qué no me quedó claro en qué medida un sigma el sigma está determinado a menos de alguna equivalencia por su conjunto fijo o su reticulado o sea o sea estamos distinguiendo por ejemplo acá en esta tabla estoy diciendo que son todos los automorfismos de orden 9 algunos por ejemplo el que se llama A1 y el que se llama D3 tienen los mismos invariantes topológicos del lugar fijo porque en ambos casos son solo 6 puntos pero lo voy distinguiendo por ejemplo en este caso porque su cubo tiene una situación distinta o sea por una parte el cubo tiene acá el cubo fija una curva de género 3 y acá el cubo fija una curva de género 1 y no fija curvas de género 3 entonces yo diría que uno tiene que estudiar para distinguir unos sigma tiene que estudiar el lugar fijo de sigma pero también de sus potencias lo mismo pasa con el o también en paralelo uno puede estudiar los diferentes reticulados invariantes porque justamente cambia rango o cambia SL que es otro invariante relacionado pero eso te permitiría dar una como una clasificación de los sigmas que tienen los mismos esos mismos invariantes o que sean conjugados de alguna manera o eso era sería pregunta no eso es una pregunta no no es una pregunta digamos profunda en el sentido que la pregunta sería como cuánto cuánto puedo establecer cuánto sé del sigma solo al conocer su lugar fijo o cuánto sé del sigma solo al conocer su invariante del reticulado y cómo sé si son conjugados no es trivial en algunos casos se puede hacer se puede hacer con computación por ejemplo con unas matrices grandes que te permiten pasar de una al otra pero diría que hay que desarrollar más técnicas no es que ahí se vea directamente eso creo que si bien entendí la pregunta así es o sea para saber por ejemplo que son conjugados no es tan tan obvio se puede hacer en algunos casos por ejemplo se ha hecho por ejemplo Brandors mismo que explicé antes él se ocupa de eso en varios casos pero no es solo decir ah mira tienen el mismo lugar fijo perfecto entonces son lo mismo lo voy a pasar de uno a otro son conjugados dónde son conjugados eso es ok ahora la otra era un poco sistémica o sea en una catresia entendí bien tú puedes tener dando vueltas varios sigmas de distintos órdenes algunos mutan entre sí entonces vas a tener eventualmente representaciones de ciertos grupos finitos no conmutativos vía estos sigmas y en realidad yo me preguntaba si no habrá alguna representación así notable del grupo simpléctico que están como un poco detrás de esto y tú estás representando quizás subgrupos finitos de ese grupo simpléctico o elementos de orden finito ahora en un grupo simpléctico ya se me olvidó dónde estaba el omega pero tiene un cierto rango tú tienes elementos finitos de todos órdenes metidos en el grupo multiplicativo pero lo más interesante es si tú tienes una representación de sistemas no conmutativos de estos sigmas no sé si se entiende la volada revolucionista a ver los ejemplos que tengo en mente sobre todo los ejemplos de los órdenes esos órdenes por ejemplo siempre se da que la acción justamente uno puede tener un AK3 con otro primer orden 30 el cual tiene también otro primer orden 5 y otro orden 6 pero siempre se da que son conmutativos o sea que conmutan pero ahora me estoy preguntando si es porque siempre consideramos potencias bueno ¿cómo lo construimos? no sé exactamente hemos visto ese problema pero cuando nos encontramos con ese problema las cosas conmutaban se portaban bien entonces todo era conmutativo y entonces uno podía escribir el automorfismo como producto como digamos composición de los dos y un otro orden mayor como producto de los dos y funcionaba así que no sé exactamente no sé bien cómo responder a la pregunta porque no tengo en mente un ejemplo de no conmutativo donde la cosa no conmutan debería es existir y debería ser también un problema digamos interesante de estudiar porque justamente ¿qué pasa si pasan cosas distintas con el automorfismo? no puede tomar concientes no sé cómo lo va a considerar pero desconozco bien no conozco bien la situación así que no puedo no creo que puedo responder responder bien o sea sería meritorio si alguien sale con un grupo un grupito no conmutativo de sigmas claro tú temes que a lo mejor no hay ninguno ya o sea que no conoce ninguno hasta ahora a ese momento yo no conozco yo no conozco o sea no me no me viene a la miente nada ahora pero a lo mejor a lo mejor sí bueno interesante gracias parece que se va a cortar la efectivamente se va a anunciar tres minutos y diez segundos para hacer preguntas aún preguntas rápidas pero si veo que no hay nadie más que se anima a lanzar preguntas o sí no parece que no invito una segunda vez entonces a usar sus manitos o no espera ahí escuché a alguien ¿hay alguien que quiera hablar? las variedades de Cúmer acá como superficie de K3 tienen algún algún rol especial en este trabajo o bueno la variedad de Cúmer no digamos la variedad de Cúmer tiene involuciones se pueden construir involuciones no simpléticas digamos en ese trabajo en particular donde entran los ejemplos o sea donde entran variedades especiales es para buscar ejemplos entonces por lo general casi todos digo casi casi todos los ejemplos se encuentran como cuárticas cubrimiento doble del plano ramificados en césticas entonces cuárticas en P3 cubrimiento doble del plano ramificados en césticas o superficies elípticas dadas por fibraciones elípticas hay algunos casos raros pero por lo que encontré yo no eran digamos no me ha pasado de estudiar en Cúmer en Cúmer a lo mejor eso pasa cuando se estudian involuciones bueno por lo menos porque las involuciones con digamos las Cúmer tienen involuciones más relacionadas con ellas ya estoy tratando de responder rápido pero a lo mejor podemos no sé si respondí digamos los ejemplos que encontré yo no tenían que no servían las Cúmer gracias gracias